Nos venimos a Río Cuarto, vamos a tratar un tema local. Ayer veíamos la oposición, juntos por el cambio, planteó y adelantó que iba a presentar un proyecto de resolución repudiando la situación que vive el concejal de Política Abierta, Pablo Carrizo. Pablo Carrizo está a punto de ir a juicio por una situación de violencia de género en la que fue víctima su expareja. Vamos a hablar con el oficialismo, con Guillermo Natali, jefe del bloque oficialista, para ver cuál es la postura ante este repudio y ante este proyecto que se va a tratar en el Consejo Deliberante. ¿Qué tal, Guillermo? Buen mediodía. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos y para todos los televidentes. Gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, ¿cómo vieron esta presentación de Juntos por el Cambio? Pero más allá de la presentación, lo importante es la postura que tienen ustedes como bloque oficialista y mayoritario, ¿no? La postura que tiene el bloque, no solo como tal, sino también de manera individual, cada una de las concejales y los concejales que hacemos por Córdoba, es nuestra postura histórica, obviamente, en contra de cualquier tipo de violencia, y aún más cuando se trata de violencia de género. Y por supuesto que repudiamos cualquier hecho de estas características, mucho más si el hecho involucra a algún integrante de esta corporación legislativa. Ahora, lo que también decimos es que, en tanto representantes del pueblo, sentados en nuestras bancas, a partir de mayor o menor medida de la decisión de la voluntad popular, debemos asumir nuestros roles con la responsabilidad que eso requiere. Y, entre otras cosas, respetar el sistema de gobierno que tiene la Argentina, que es un sistema republicano, y en el cual, valga la redundancia, tenemos la responsabilidad y la obligación de respetar la división de deberes. En este caso, en el caso al que hace alusión el bloque de la primera minoría, que involucra, como bien decías, al concejal Pablo Carrizo, es un caso que ya lleva un tiempo en sede judicial, y es allí donde se debe dirimir cuáles son las responsabilidades. Obviamente, si ocurre que la justicia termina entendiendo y condenando a Carrizo, encontrándolo culpable de violencia de género, por supuesto que también ahí asumiremos nuestras responsabilidades, tomaremos las decisiones que, de acuerdo a la normativa vigente, hay que tomar. Pero también, respetando las leyes que están en vigencia en la actualidad, obviamente, reitero, tenemos que respetar la división de poderes y dejar que actúe con absoluta libertad, en este caso, el Poder Judicial. Pero está claro que nosotros siempre vamos a repudiar cualquier tipo, reitero, de hecho de violencia, sobre todo de violencia de género, porque además está harto demostrado que el gobierno de Unión por Córdoba siempre ha actuado en consecuencia. Nosotros somos la gestión municipal que, por primera vez en la historia de Río Cuarto, procedió a la creación de una secretaría específica, concretamente la Secretaría de Género. Somos la gestión que también impulsó y creó en este Consejo Deliberante el armado y la conformación de una comisión específica, que es la Comisión de Género. Pero además también somos la gestión que ha impulsado una diversidad de ordenanzas tendientes a colaborar, en el caso de que se detecte que hay víctimas de violencia de género. Somos la gestión que ha impulsado, no solo los funcionarios municipales y también, claro, los concejales, sino también nuestro personal, en este Consejo Deliberante, de manera obligatoria, ha tenido que cursar la capacitación en la ley Micaela. Es decir, Guillermo, no va a haber ningún pronunciamiento mientras no haya una condena al concejal Carrizo. A ver, por un lado, el bloque de la primera minoría, Marcos, ha ingresado en el día de ayer, un expediente, o el viernes a última hora, que obviamente en la sesión de mañana jueves, recién ahí tomará lo que técnicamente se denomina Estado parlamentario, es decir, será agilado a las comisiones respectivas, y allí, obviamente, tendrá la evaluación, la cual merece cualquier proyecto que sea derivado a las distintas comisiones. Será la comisión la que decida cómo actuar al respecto, porque lo cierto es que hay normativas en vigencia, ¿sí? Por ejemplo, a ver, para una situación extrema, es decir, separar a un concejal de su cargo en una decisión del Consejo Deliberante en su conjunto, obviamente, que primero debe estar la asistencia judicial, esto es lo que indica la normativa en vigencia. Bien, claro, en ese caso no sería un proyecto de resolución, sino ya una decisión con respecto a la continuidad o no de Carrizo en su banca, es algo mucho más grave, ¿no? Pero, repito, para que eso suceda, primero debe suceder que la justicia aceptida, que falle el tribunal que tenga que fallar, y en el caso de que condenen a cualquier miembro de esta corporación, en este caso estamos hablando específicamente de un expediente judicial que involucra al concejal Pablo Carrizo, obviamente que desde nuestra bancada no solo que vamos a impulsar, sino que vamos a actuar con toda la fuerza que la normativa en vigencia indica. Guillermo, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto. Muchas gracias, un gusto para mí. Guillermo Natali, jefe del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba en el Consejo Deliberante, bueno, es un tema que le genera mucha incomodidad al Consejo Deliberante, la situación judicial de Carrizo que está por ir a juicio, y ahí nos planteaba Guillermo Natali que, si bien repudian, por supuesto, cualquier situación de violencia de género, quieren esperar desde el oficialismo una sentencia judicial para tomar algún tipo de decisión, que en este caso no sería solamente un proyecto de declaración como es el de Juntos por el Cambio, sino ya una decisión de la continuidad o no, de separar o no a Pablo Carrizo de su banca, precisamente por estar condenado, si es que esa condena finalmente se produce. Hemos llegado al final de Mensaje Directo, nos vamos a reencontrar el viernes, como siempre, a las 12.30. Chao, que tengan un buen día. Chao, que tengan un buen día.